saludos mi gente espero que todos estén muy bien bienvenido una vez más a estudio de ayer gente como muchos me pidieron hoy vamos a dibujar a otro youtuber en esta ocasión vamos a estar dibujando a mario ruiz yo estoy probando unos caran das que compré hace unos días luego vamos a hablar de estos lápices en el canal hasta el momento me parecen muy buenos lápices según estuve investigando son los mejores lápices del mercado y eso quiero verlo quiero comprobarlo en estos días y que voy a estar trabajando bastante con este tipo de lápices aquí los dejo mi gente con el timelapse espero que lo disfruten espero que puedan aprender algo recuerda dejarme tu comentario para mí es muy importante yo les mando un abrazo fuerte fuerte a todos recuerda vive con arte y nos vemos en el último vídeo chao chao chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.